Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy bien, todo y en todo. Me acabo de acordar, digo, ¡ah, lo mejor tengo algo para comentar en la primera parte! Pero después dije, no, no vale la pena comentarlo. Bueno, lo voy a comentar. No es algo que vi ni que haya estado haciendo, pero bueno, qué sé yo. Tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes en la previa. Tráelo. Si vas a hablarlo, poné un poco de contexto, ¿no? No, te lo comento. Te lo comento rapidito. Bueno, salió la preventa, fue el primero de diciembre, de un libro de Arts de Evangelion de Pixi. Y ahí fue cuando me enteré que Pixi suele hacer regularmente estos tipos de ilustraciones y saca regularmente libros de ilustraciones, digamos. Supongo que habitualmente lo hacen con OCS, ¿no es cierto? Pero esta vez lo hicieron todos, con todos. Hicieron como un concurso de Fan Arts de Evangelion. Y están sacando el libro de Fan Arts de Evangelion. Así que, no sé, voy a ver qué onda. Voy a ver si me lo compro. Tira el link ahí. Son 1.200 yenes, que son como 22 dólares, más o menos. Que para un libro de ilustraciones... 1.200. 2.200 yenes, 22 dólares, más o menos. Sí, sí, no, 18 dólares. No me parece caro. No, no, para nada. Estaba, creo que entre 20 y 25 dólares, una revista especial que sacó el mes pasado, noviembre, me parece, con respecto a Miura, de Berserk, en la que mostraban todas las ilustraciones que habían hecho, como una recopilación general, en todo general. Y también había texto de los ayudantes, asistentes y artistas que más o menos sintieron influenciados de lo mágico y hermoso que fue Berserk y Miura para el mundo del manga. Este, perfecto. Muy lindo. Esas cosas están buenas, más seguro habrán tenido una recopilación de varios artistas, obviamente con un concurso, cada uno mandaba su arte, entre esos quedaron seleccionados por X. ¿No a saber? ¿Qué te lo vota la comunidad, me parece? Lo vota Yudica. El Yudica del Pixi y lo recombina todo para un libro y lo vende. Que, nada, está lindo. Y creo que eso va un poco con lo que estuvimos hablando antes. Sí, porque llegué a esto porque, bueno, el libro te lo venden como una colaboración Pixi cara, ¿cierto? O sea, es como, ok, estudio cara, quiero decir. O sea, sacamos el libro de Fanarse Evangelion, pero tenemos el benemérito, digamos, de señorano como para venderlo, digamos. Como, no es que se lo sacaron del culo y dijeron, no, vamos a vender libros de Evangelion y no le pedimos permisos a nadie. Ah, no, ¿sabés la denuncia que te comés? De todo en Japón. Y se están ahí nomás, boludo. Se toman un tren y ya está. Le cae gano a la puerta de la fobicina. Con Chotomel de abogados y diez psicoterapeuta. Disculpame, ¿vos tenés permiso para vender esto? No, se lo bajé de internet. No, no, hicimos un concurso, bueno. Esto es lo que te vas a comer ahora. Un pedazo de denuncia. Siempre estuve, siempre me dio mucha curiosidad cómo es el tema legal con los douhijins en Japón. Porque, o sea, pocha de gente que hace douhijins, su estilo, con su historia y toda la bola, pero de personajes que tienen derecho de autor, vamos, ¿entendés? Se le dice parodias. O sea, ya con eso, ya con decirte es parodia, se salva con todo denuncia. Tienen toda la libertad de hacerlo. ¿Ah, sí? Mirá. Obviamente, esto lo conozco poco, ¿no? O sea, no estoy muy adentro, no conozco las leyes de Japón. O sea, olvídate, ¿no? Pero, lo poco que sé es que un ilustrador hace, ponele, hace un douhijin, de lo que sea, ¿no? Porque douhijin no necesariamente tiene que ser hentai. Sino douhijin es, digamos, un sinónimo a los fanzines, ¿no? O el fanfic. Este. Sí. Si es el que traducemos, lo traduciría como fanzines. Claro. Bueno, y hace, no sé, una historia alternativa de X personaje. Ponele que haga, justamente con Evangelion, ¿no? Una historia random de Evangelion. Va y lo publica por internet. Pone, por ahí pone, no sé, un Patreon, un mercado pago de Japón, ¿viste? Para que reciba donaciones. Pero las donaciones solamente las recibe por el artista, no por el trabajo en sí. Ahora, en las ferias, en las ferias, sí se puede hacer, pero es todo a pulmón. Es totalmente todo a pulmón. Y vos siempre tenés que poner en todas, en todas las parodias, este, personaje, ponele, Azuka, personaje Azuka del proyecto Evangelion, del copyright, este, por Estudio Cara y todo eso. Y abajo, ilustrado por tal, 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 tal. Hace poco, digamos, entre estos últimos dos años, Japón viene persiguiendo a los artistas que hagan cosas sin el copyright, sin la licencia, ¿no? Está persiguiendo a estos artistas que dicen, bueno, si quieren hacer este contenido, sea de lo que sea, háganlo, pero no tienen que apoyar monetariamente. Por eso a ellos les conviene más largarlo para el internet, que es un poco más libre, recibir ganancias a través de Patreon, de Pixiebox, y entre otras, que son plataformas en las que reciben una renumeración con eso. Pero en Feria ya ahora se está poniendo bastante la gorra, y siguiendo a artistas que hacen Dungeon, parodias, pero solamente si los perdona, si ese artista hace un 80% cosa original, y un 20% parodias. Si todo lo que vos haces es original, digamos que no te corre tanto el castigo, si te van a decir, che, está bien, no robás de acá, haces la tuya, todo perfecto. ¿Cuándo decís 80-20, te referís a 80-20 en las cosas que ofrece, o dentro de un mismo producto? No, no, de lo que vos ofreces, justamente te iba a poner un ejemplo, Kyoko, esta ilustradora que admiro muchísimo, empezó a hacer parodias de Pants and Girls, dibujos muy lindos, tiene como 5 o 6 volúmenes de Pants and Girls. Para una cuestión de hace dos años o tres, justamente cuando empezó toda esta persecución, empezó a hacer una obra original de dos hermanas con un tipo, en la que se recopila y se recopila eso como historia hilo narrativa, y luego otras historias autoconclusivas. Y ahora hace todo original, o sea, todo producto de ella, sin ningún tipo de problema. Ahora, también hay otra cuestión. El caso de Orange Maru, que hace todo Fate, hace completamente todo Fate, el tipo, lo poco que pude conversar con él en Twitter, el tipo hace un proyecto. Mira, si quieren que mi dibujo, si quieren que el árbol que hice sea en físico, necesito una renumeración, una donación. Y aquellos que donen, recibirán este producto gratuitamente. Y ahí está el hueco legal, que nunca se vende. Y no es como un premio a aquellos que han donado. Es muy, muy, muy argentino eso. Es un hueco legal. O sea, está bien. O sea, el tema es que si vos lo vendés, en realidad no es tanto el problema que lo vendas, sino la cantidad de cosas que vendas. Si vendés un montón de cosas de Orange Maru, digo de Orange Maru, de Fate, ¿no? Vendés un montón de eso y te caen números hermosos y asquerosos de ganancia. Y sí, ahí me parece la ley y te voy a decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Dónde salió todo esto? ¿Tenés permiso? También me parece que tiene que ver el laburo que vos le metas encima, digamos. Una cosa es copiar un diseño y otra cosa es copiar un diseño, pero hacerlo en tu estilo y hacer, no sé yo, no sé, tirarte como se tira Orange Maru de tirarse, no sé, 20 páginas a color de ilustraciones y vos la veis y decís, ¡pah! ¿Me entendés? Y el chabón se rompe el orto laburando. Y todo lo que haces es precioso, digamos. Es que hay laburo ahí. Sí, pero también hay que ver de dónde salen estos artistas, ¿no? Por ahí tienen un... Trabajan directamente con la gente de Fade, ¿viste? Y no les hacen ningún problema. O sea, con Taimun. Trabajan directamente con ellos y... Y digamos que el contenido R18, digamos que, entre otras cosas, da publicidad al mismo producto. Así que... Un montón de personajes de series que nunca vi, pero que conozco por eso, justamente. ¿Qué se dice yo? Y sí, el día que me dijeron que Fade es una serie y un juego de celular, yo pensé que era un juego de... ¿Era gente ahí? Bueno, bueno, bueno. Arranquemos esto de una buena vez. Y aclarado con todos los temas, voy a contar más o menos de lo que estuve viendo en estos días. Y bueno, fue de estos días, fue todo recontra próximo, porque esta semana fue bastante libre comparado con la semana pasada. Así que empecemos. Estuve viendo Super Crooks. ¿Qué verga es Super Crooks? Serie estrenada en Netflix. Se estrenó, completita. Super Crooks es una adaptación de un cómic. Toma pavo. ¿Y quién hizo Super Crooks? Mark Miller. Mark Miller... Miller, perdón. Mark Miller hizo un universo que se le llama Mark Universe. Algo por ahí va. El Miller-verso, digamos. Sí, algo por ahí. que viene desde su obra grande, que es La Legión de Júpiter. No, el Legacy Júpiter, algo por ahí. Por ahí anda. Ahora no me acuerdo. Muy bien. Y sinceramente, sinceramente, son de esos cómics donde hace como una especie de parodia, bajada de línea con el tema de los superhéroes. Para aquellos que no saben, Onda The Voice, Onda Watchmen, Onda por ese lado, buscando los grises, que no hay bandos, sino que realmente todos los personajes, todos los héroes, toda esta onda tiene un montón de dilemas, problemas, historia, profundidad, y no se basa entre este es el villano y este es el superhéroe. Perfecto. Veo que... Comentario. Veo que es el autor de Kikaz y de... También. Es escritor, sí. Superman Red Zone, ¿puede ser? Sí. También. Ya. Sí. Siempre tiene esa onda, viste, de bajada de línea con el contexto de superhéroes. Bueno, una vez que ya más o menos le puse en onda de dónde viene esto, bueno, Supercrux es una actuación de un cómic del mismo nombre que el cómic tiene un solo tomo recopilatorio de cuatro capítulos, así, hablando en manga, ¿no? ¿Viste? Son cuatro capítulos en un solo tomo que se llama Supercrux El Golpe. Si yo te digo que los personajes son todos antagonistas, y el cómic se llama Supercrux El Golpe. ¿Qué se te viene por la cabeza? Ok. Y la casa de papel. Bueno, vamos más o menos por ese lado. Hay un proyecto detrás que tienen que hacer plata fácil. Bueno. Antes, o sea, esa sería la sinopsis, así que por ahí vos me decís ah, es como Ocean Leaven o millones de historias de un grupo de bandidos que quieren asaltar a un banco, ¿no? O sea, ¿hay algo nuevo interesante? Sí. Son todos fracasados estos tipos. Fracasados recontra para la mierda. Voy a proceder a contar el primer capítulo porque me van a llegar a decir che, no me puede leer la serie. El primer capítulo es la introducción de Johnny que es el protagonista de esta obra que es nada lo que pasa para después porque la serie poniendo hablando en ámbito general la serie es una sorpresa tras otra. Son un montón de momentos inesperados fantásticos que por ahí voy a decir bueno, la predecís un poco pero después te salta con otra cosa o hasta la manera de cómo lo hacen te llega a llamar mucho la atención. Bueno, el primer capítulo empieza con que Johnny descubre que tiene poderes. ¿Cómo lo descubre? Porque su mamá lo caga a pedo que se vaya a dormir porque tiene que cogerse al amante de turno. Entonces, como la madre entraba y decía che, tenés que dormir pendejo, tenés que dormir le apagaba la luz cerraba la puerta y se prendía la luz automáticamente no se sabía por qué pero prendía la luz entonces empieza a haber una discusión fuerte la madre se pone intensa toda la buena y el tipo entrando en medio de desesperación hace un apagón gigantesca apaga todo todo el pueblo deja sin luz entonces ahí descubre que tiene poder ¿qué hace? jugando con las luces jugando con los rayitos tiene un autito así a pila y le empieza a dar energía a todas esas boludes entonces habla con su mejor amigo del colegio y le dice mira yo tengo tu poder así de esta obra de modo de electricidad entonces bueno te vas a convertir en el próximo superhéroe vas a entrar al salón de la justicia y toda esa estupidez toda esa fantasía hermosa que se arma detrás y le dice bueno entonces vamos a probar pero necesitas un traje empiezan a diseñar el traje toda la bolude de todo el boceto y ahora si te ves bien un diseño de traje bastante pedorro pero es la idea siempre Miller usa esa onda siempre esa burla entonces bueno este cuando lo hace él dice si vos tenés vos querés hacer una carta de presentación vos te querés presentar al mundo ¿no? en un pueblo en un pueblo chiquito pensad que tengan 30 por 30 cuadras y querés dar tu carta de presentación es verano verano y tu poder es electricidad ¿a dónde irías? ¿a dónde irías? para mostrarte al oh ok me voy a la pileta del club y electrocuta a todo el mundo exactamente el pelotudo no tiene la mejor idea que irse al club de natación donde van todos los pendejos viste porque es uy ahí estoy ahí estoy lo último que me escuché fue el timpo no tiene la mejor idea de ir y ahí se cortó de irse a un club de natación justamente se va ahí está reconectando a veces a BP ahí está desgrabando quiero creer sí, obviamente pero ok en Twitch F5 volvimos bueno perfecto ¿qué hace ¿qué hace este señor bueno como están todos los pendejos en la club de natación en la club de natación en toda la bola voy a hacer una demostración de mis poderes así la gente ve de lo que soy capaz y qué es lo que sucede el bully que estaba ahí dice ah ese es Johnny el tremendo virgo viste que fantasea con los superhéroes que se la pasas leyendo cómics y el otro pierde el estribos venía del culito entonces pierde los estribos y lanza un rayo a la pileta termina ejecutando a todo lo que estaban ahí adentro eso provoca una consecuencia porque la gente sale por todo lado viste y justamente la calle estaba media transitada entonces empieza a haber un choque por todo lado se choca un camión que va directamente se va directamente a una estación de servicio explota y ese camión estaba lleno de chanchos y ese camión cae justo en la pileta y vos ves como los chanchos caen en la piscina ese es el primer capítulo ya te das idea por dónde va a ir la serie el tipo de humor que va a tener y es fantástico es fantástico cómo está dirigido la cantidad de capítulos son justos y necesarios y por ahí me preguntarían che del cómic ¿qué adapta? bueno el anime solo adapta del cómic los últimos cuatro capítulos ¿qué quiere decir? los últimos cuatro capítulos del anime son los últimos es el cómic todo lo demás profundidad de personaje en la que te cuenta todos los personajes todos los villanos todos los super y hasta flashback en modo en modo como si fuera documental de los villanos de los villanos más importantes de este mundo porque en este en este universo de Miller es que por cada villano hay siete héroes no es al revés entonces los super son chotomil a diferencia de villanos y es muy raro que haya villanos en este mundo entonces todo gira al revés y porque hay una sede hay un sindicato están todos regulados los superhéroes y algunos quieren fama otros quieren minas otros quieren hacer el bien tenés de todo tenés de todo tenés de todo todos los motivos tenés me llama mucho la atención por dos cosas primero porque es un anime que adapta un cómic americano lo cual ya de por sí es mágico cofrecuente llamémoslo después otro que es a ver generalmente el problema con el anime es lo contrario y un poco quizás hablemos cuando hablemos de Hells pero por ahí el problema que hay con las adaptaciones al anime es que no tienen tanto tiempo como para desarrollar personajes o para contarte las historias tan en profundidad ¿cierto? como si en el manga generalmente en el manga las cosas están más desarrolladas toman su tiempo y qué sé yo y en el anime es como que vamos ok hay que sacarlo en dos episodios entonces es muy raro que esto sea exactamente lo contrario o sea un tercio del un tercio de la serie es el cómic y el resto es todo relleno pero relleno del bien del bueno digamos relleno que aporta que da profundidad que da sentido digamos claro obviamente hoy tengo hoy tengo internet asqueroso así que bueno menos mal que estoy grabando este claro eso es y este lo más lo más lindo es que el anime está escrito por Mark Miller sigue siendo de él voy a proceder es todo es parte y para aquellos que vieron la Super Legacy de la serie live action de Netflix hay algo bueno porque el bodriazo y el lo choto que es esa serie lo bueno es que esto está conectado con este anime todo pasa está todo correlacionado escuché por ahí que Mark Miller tiene un un contrato con Netflix en el que va a sacar más más de este universo en diferentes plataformas si la idea es hacerlo todo anime que siga que siga que siga por ese camino mejor dicho bueno Super Cooks es complicado pero no me quiero meter en esa discusión está produciendo en Japón te voy a contar quienes estuvieron detrás me aguantas un cachito como no bueno Super Cooks bueno ya sabemos una adaptación escrita por Mark Miller y dibujado por Lionel Francis Yu dibujante muy lindo hace cosas muy buenas estudio de animación lo hizo Bones que hizo Bones ah bueno My Hero Academia entre otros Full Metal que me hizo toda la boluda esto como está animado como un estudio Bones exclusivamente son Onas son Original Network Animation así que esto está dirigido por Motonobu Hori que lo único que hizo que dirigió fue Carol and Twisted tu serie favorita y me encanta este este es su segundo trabajo como director igual casi me animaría a decir primero porque Carol and Tuesday es como no sé cuánto habrá elegido de Carol and Tuesday o sea fue el director así que en diseño de personajes fue por Takafumi Mitani que no hizo nada o sea no 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 tiene otros trabajos como diseñador de personajes ya voy a llegar que lo que hicieron cada uno después en Pro Design que son fondos interiores elementos muy importantes para la serie lo hizo Ryota Hirata que está ahora con Tate no Yusa la segunda temporada hizo Pro Design para World Trigger y Kakushi Oto en la música en la segunda en la música le hizo Towa Tei quien verga es Towa Tei que no no hizo composición para ninguna otra serie de anime solamente para esta y que hizo este tipo es un DJ y compositor de la música electrónica barra house que ya viene desde el 91 haciendo música estaba escuchando su disco y se nota que es una época muy de muy de los house muy de electrónica justamente he dicho que la voz que escucha y te transporta a ese mundo a esos tiempos la gran mayoría de todo lo que tuvieron detrás de esta serie de todo esto son Kane Animation todos todas las personas que participaron en en todo lo que es en la apartada artística son Kane Animation de Studio Bones que ahí sí hicieron todo lo que hicieron Studio Bones estas personas estuvieron involucrados solamente en Kane Animation en este en este anime es donde cada uno cumplió un rol más importante u otro rol que no sea Kane Animation para lo que ve más o menos el estilo de dibujo te vas a acordar medio este estilo el diseño de personaje la ropa todo me parece un anime muy salido de los 90 si me da ese aire la narrativa es muy de la serie de los 90 muy tirando a a los capítulos muy movidos y con mucha y mucha acción como cago vivo por eso dije movidos y movidos en diálogos en burlas en contar un poco la realidad no la melancolía que tiene cago vivo sino ¿y de cuándo es el cómic? el cómic es creo que del 2020 me parece es muy reciente si no me equivoco si no pégale una buleada no porque a lo mejor era de esa época el cómic no no para nada para nada entonces por eso yo la empecé a ver porque me llamó mucho el diseño después me enteré que es una adaptación de un cómic después toda la bola la verdad que es fantástico por donde se lo mire véanla es impresionante las escenas de acción son increíbles que vos decís este es el estudio Bones con el que yo me enamoré antes no sé qué mierda pasó no sé qué mierda pasó con Boku no Giro bueno acá lo hicieron acá lo hacen genial tiene una dirección las detenaciones son impresionantes sobre todo el capítulo 3 que es un capítulo llenamente de persecución un solo capítulo el capítulo dura 20 no 20 minutos de persecución obviando el opening y el ending y es una genialidad es una genialidad te vas a cagar de risa tiene mucho humor tiene mucha bajada de línea tiene personajes fantásticos tiene las escenas de peleas son alucinantes son esas escenas de peleas donde no se deforman la figura sino que realmente vos ves que están peleando no es algo muy choto a verlo realmente está muy bien cuidado más realista sí pero igual tiene su cuota de fantasía que te va a volar los plot twists también están muy bien hechos están muy bien ejecutados y todas las personas son fascinantes son increíbles yo la recomiendo al 100% para que la vean he entrenado hace poco véanla está en Netflix completita y me dicen che tira para no hacer una temporada la verdad que no cierra cierra perfecto cierra perfecto si quieren agregarle más bien pero cierra perfecto así que esto es el lado bueno ahora vamos a hablar del lado malo a ver estoy viendo Javi Wiggle la live action no 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 porque te haces esto a vos mismo vos te querés morir joven boludo bueno mira yo un comentario antes de que arranque no 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 yo dije vos tenés prejuicios primero vos tenés prejuicios todos no no tengo prejuicios tengo experiencia yo dije que no la iba a ver y después no vi ninguna review ni nada por las dudas pero de tan solo ver las miniaturas y los títulos de las reviews fue como ah estoy tan contento de haber tomado la decisión de ignorar la existencia de esta cosa de esta cosa porque ni siquiera sé si es una serie o una película con eso te digo todo bien bueno arranquemos la live action de Cowboy Bebop de Netflix es una serie de 10 capítulos de casi 40 minutos llegando a la hora de cada uno en la que hace una especie de reimprentación o que pasaría si Cowboy Bebop se hubiese sido en Estados Unidos la verdad como adaptación como partiendo de que es una adaptación y que de este anime glorioso super soberbio en todo sentido si es mala como adaptación es mala como serie independiente como algo que se puede valer por sí mismo es buenas hasta medias ¿por qué? o sea son 10 capítulos de 40 minutos o 50 o llegando a la hora y se hace un poco tenso un poco pesado por momento ¿no? bueno lo peor que tiene es el comienzo de esta serie los dos primeros capítulos son nefastos ¿por qué? porque es una serie que quiere copiarse al anime ¿y qué quiere decir con eso copiarse? copiar calcar la narrativa que tiene el anime a llevarlo a la pantalla en la que termina fracasando bastante donde donde el 100% el que se puede etiquetar esta serie es forzado están forzando escenas por escenas para calcarlo para que el que lo haya visto el anime y no la tenga muy presente diga ah es como el anime ah esta es como la escena del anime así que ese es el problema grave que tiene esta serie porque arranca con esos problemas a partir del tercer capítulo hasta el octavo los próximos cinco capítulos están muy bien están muy bien en contar los personajes el ritmo de la serie cambia por otro lado cambian de director van por un van por un buen camino ahí digamos que la vas pasando bien te vas cagando de risa de los personajes hay otra química tiene otra otra escena de acción un poco más más allegado al occidental y no tanto a los japoneses este y está bien luego los dos últimos capítulos se va al tacho pero de una manera que me quedé a ver para ver cómo terminaba qué es lo que falla de esta serie porque el cast está bien spy jet valentine están bien qué falla acá vicios vicios de julia son lo peor que vas a ver hagan memoria vicios cómo era era un villano dentro de en cabo vivo era un villano que era temible vos lo veías y presentaba un ambiente oscuro que era era de temer el rostro las expresiones todo este este personaje es un malo caprichoso como no me salen las cosas empiezo a patalear pone cara de loco como diciendo ay mirá qué malo que soy sos un desastre flaco julia eso eso es eso julia es eso es como ay qué bolas triste boludo qué bolas triste encima la mina es linda es sexy por momentos dependiendo de la ropa que le que le hagan vestir depende de la vestuarista que fue ese día sí sí y que el que queda bien pero hay momentos que vos decís ay nena tómatela rajá de acá está muy mal escrito esos dos personajes que esos dos personajes son muy importantes para Spy bueno son es o sea son el pasado de Spy digamos son el contrapunto ponele de Spy claro y que es un poco también porque viste que tiene esto de que es la historia de ellos cuatro no es cierto entonces y la de Spy queda obviamente para el final entonces vos es como que te van mostrando de a poquito y vos estás esperando ahí decime te contame quiero saber me entendés claro qué sé yo o sea por lo menos esos tres personajes los tenés que tener qué es lo que hace bien el anime el anime te cuenta los personajes pero no te cuenta todo siguen siendo unos misterios porque a qué a qué me refiero con esto cuando vos pensás o crees que terminaste de conocer todos los personajes estás equivocado negro porque más o menos a veces reaccionan de otra manera tienen otro tipo de filosofía tienen otro tipo de pasado que es un poco me parece que es una de las razones por las cuales lo hace buena es un anime tan icónico digamos porque la gente en la vida real es así nunca terminás de conocer a una persona no para nada y encima es una serie que cuando más años pasan mejor es porque va creciendo con vos y vos vas a interpretar otras cosas hasta las actitudes de estos personajes lo vas a comprender como diciendo che por qué no reaccionaste antes si lo tenías ahí medio fácil y después cuando vos hayas curtido un poco más de la vida entendés por qué las reacciones de estos personajes por qué actúan de esa manera y por qué buscan esa solución y hasta por qué evitan el pasado si va por esos caminos así que toda esa filosofía todo lo que está detrás tienen el live action poco pero lo tienen el problema del live action no es cómo adaptar el anime a una live action el problema que tiene es que no conoce el origen de cabo vivo a qué me refiero con esto no es que no es la idea de hagamos una serie para vender o hagamos una cosa sino en qué se basa cabo vivo cabo vivo se basa en en el cine negro en el black protection al 100% y el cine de mafias chinas a qué me refiero con esto con las historias oscuras con las autoconclusivas con los personajes cancheros con una melancolía detrás curtidos de la vida donde saben que va a haber una competencia donde siempre van a fracasar en todo lo que hacen en que creen que van a encontrar una luz y no nunca la va a ver entonces ese cine deberían haber agarrado estos directores o los escritores porque es su propio cine o sea como un yankee no va a entender su cine y como un japonés si entiende el cine de los yankees pasa que a ver a mí ya te digo yo no la vi no 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 la quiero ver tampoco que se quema con leche etcétera pero digo me da la sensación de que el problema es que es la no sé si la referencia de la referencia o la inspiración de la inspiración etcétera digamos o sea los tipos se están inspirando en vivo para hacer el live action en lugar de inspirarse en lo que vivo se inspiró entonces como si fuese la parábola de la caverna era no me acuerdo ya pero digamos o sea están viendo una imagen distorsionada de las verdaderas influencias de vivo eso es lo que yo entiendo claro y es como es como que no entendieron el concepto de la narrativa que maneja porque para que mal le pese su narrativa es muy occidental tiene cosas dentro del mundo de Japón o hasta la narrativa de la animación japonesa si la tiene obvio pero tiene mucho mama mucho del cine negro de los 70 de Estados Unidos mama mucho Shinichiro Shinichiro Watanabe lo dijo o sea él ¿sale? sí digo bien Shinichiro Watanabe él 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 dijo que América o sea que el cine americano era su principal inspiración no me acuerdo si dijo que vivo era un fue pensado como una un anime me parece haber escuchado alguna entrevista o algún podcast diciendo que Shinichiro Watanabe había dicho que vivo era una una serie no pensada para Japón sino pensada para un público internacional pensada para un público occidental el origen de Kago Bigos nació como de Bigos una serie para hacer juguetes y que juguetes naves Sunrise le pidió que hagan una serie de naves y no le importa lo que sí tiene que tener naves entonces como le dieron libertad creativa le dieron libertad creativa porque lo único que querían que haya naves para vender como le dieron no le pusieron ni otro pero ni nada salió esto esa es la magia de la época libertad creativa flaco libertad creativa yo te digo ejemplo con Go Vivo necesito que hagas una serie claro necesito que hagas una serie con estos robots ok y de qué querés que sea la serie que tenga estos robots requisitos que tengan los robots que tengan los robots no me importa de qué sea no me importa si es una telenovela si son un juego de cartas no le importa lo que quiere es que que sea eso que se venda eso y le salió bien por suerte salió una serie con un tono adulto con otro tiene con otro tono de narrativa muy muy pensada por otro lado entonces eso es el problema principal el problema o sea yendo de nuevo a la ley action para no irnos tanto de rama y tanto de tiempo no nos no entendieron las raíces de cada vivo más que no entendieron no investigaron bien las raíces lo primero lo principal después tiene un montón de cosas bien hubo muchas bardeadas con con los personajes el cast principal los tres jet jet porque es negro era muy obvio que iba a ser negro jet o sea a mí me dicen va a haber una ley action acá cinco años de como video y ya vas a negro corta es así es muy fácil este spike spike este el problema de spike no es el actor el actor está bien el problema es que el actor tiene 50 años spike es un pendejo de 30 que se mueve increíble como vas a poner un actor de 50 años para que se mueva como spike es ridículo pero el actor está bien faye valentine fue muy muy insultada la actriz porque la actriz había asaltado porque no tiene el mismo cuerpo que el dibujo entonces dijo que son todos unos pajeros que bla 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 el papel de faye de valentine en esta serie está bien está perfecto y es más entendés por qué hace lo que hace en ciertas escenas aquellos que me han entendido en una escena donde se acerca con equi persona o sea yo vi esa escena y dije si es muy probable que que la faye del mismo anime haya pueda llegar a ser eso así que no no me extrañaría tampoco y después todo lo demás está bien está muy bien bueno el aim es un perro así que que otra cosa va a ser que un perro pero Julia y vicios es lo peor no no Julia y vicios es lo peor literalmente es lo peor qué pasa con Ed Ed no aparece hasta el último capítulo el último capítulo últimos dos minutos para hacer un enganche onda vamos a sacar la segunda temporada que me parece que está muy lejos de eso y y vos ves a Ed y es como que creo que de todos los que quisieron copiar era el menos porque su actuación como Ed vos ya la conoces como es Ed en Call of Duty si de hecho o sea yo creo que Ed es el mejor personaje de vivo claro pero es un personaje muy complicado de hacerlo porque o Rosas lo ridículo o Rosas algo artístico bueno se fueron para el lado ridículo y te da una vergüenza ajena cuando la ves por su manera de actuar que no no parece creíble como un personaje que sí que sí tiene esa actitud de así de de estar inquieto nada nada parece un un loco de constitución pidiendo moneda estoy viendo sí estoy viendo imágenes ahora en Google de Ed no hay muchas es cierto es como sí entonces claramente se fueron para el lado del ridículo y bueno lo único que pegaron de ahí es que es una mina nada más spoiler para esta Ed siempre fue una mina pero Ed siempre fue una mina pero en el anime es como que al principio te lo presenta como un siempre todo el mundo cree que es un chabón pasó más de 20 años este anime cuánto más quiere que sí bueno sí sí es cierto pero igual hay gente que no la vio hay gente que no la vio este el anime y me enteré hace poco que no la vieron porque se dieron una panzada del anime y luego fueron para la ley action error primero mirá la ley action y después ve el anime no 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 el camino el orden correcto debe ser mirá el anime y mirá el anime después te quedaste con ganas de más volví a ver el anime o mirá la película que dicho sea de paso yo nunca vi la película knocking on heaven's door ¿en serio? ¿en serio? ¿y la serie? ¿qué se saca? ¿qué se saca? la película es increíble y bueno ahora si esto puede funcionar bien o puede funcionar muy mal esta serie si la vi te interesa toda la bola vas directamente al anime y te va a encantar el doble y esta serie la vas a tener con una especie de cariño porque fue puente a encontrar lo mejor ahora descubrir esta maravilla si si esta serie no te gustó para nada eso es contraproducente porque no te va a dar ganas de ver la obra original la serie la serie original tengo entendido que está en Netflix también ¿no? si si la pusieron antes la pusieron antes como para generar hype y todo eso grave error grave error si si pero personalmente como lo tengo bastante fresca y es una serie de mis tres series favoritas y que amo mucho pudo haber sido peor pudo haber sido peor y pero a ver como vos pero pasa pasa que yo digo grave error porque no 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 yo te hablo como resultado yo te digo como resultado pudo haber sido peor pudo haber sido peor y está bastante bien la vigilante del futuro está bastante bien hay el capítulo de Jet Black es increíble sí de de es increíble es un noir muy bien hecho con todos los clichés con toda la pelota es un noir muy bien hecho que el capítulo de de Jet en el anime es un noir muy acá lo hicieron muy bien tienen la misma resolución la misma tupidez o lo que sea está muy bien hecho los capítulos de la historia de de Faye Valentine está muy bien Spy está bien pero hay un montón de cosas que no tiene coherencia que no tiene sentido y se van por otro lado que personalmente me hubiese gustado que cambien de de escritor así como cambiaron de dirección cada tanto de escritor se ha venido bien bueno así que esto es todo lo que puedo llegar a decir de esta serie así que vamos con el tema principal vamos muy bien capítulo 42 de Dado Fractal y toca hablar de la película Hells del 2008 basado de un manga que se llama Hells Angels de Shinichi y algo era Shinichi y algo mejor Shinichi Kinomoto está basada en el manga muy bien ok está basada en el manga Hells Angels de Shinichi Hiromoto es una película estrenada el 18 de octubre del 2008 y producida por estudio Madhouse estudio que por aquel entonces andaba haciendo Chow's Head que lo hizo se lo sacó el mismo año Red Line y Summer Wars son dos películas que sacó Red Line Summer Wars y pones a Chow's Head sos un hijo de puta es que es lo más o menos conocido que estaba por ahí por esos años digamos Chow's Head es una mierda Red Line hablamos de Red Line en el podcast ya no recuerdo tenemos un episodio de Red Line creo que no la vimos juntos de eso estoy seguro y Summer Wars también Summer Wars es una muy linda película ni en pedo la mejor película de José pero es una linda película como dijimos está basada en un manga de Shinichi Hiromoto es su única obra adaptada al anime pero tiene varios mangas que tienen pinta de estar interesantes hay que ver hay que ver Taked 2 que son Go Go Heaven y Inochi Plus Inochi Plus Inochi Plus Inochi Kurenai debe ser Inai Inochi Kurenai debe ser porque siempre cuando ponen un Plus o una X está muda lo que me llama la atención es que tiene varios mangas de Star Wars hay uno que está como hay uno que es más viejo que está como en su estilo y otros que son se llaman Star Wars Star Wars Manga Black y Star Wars Manga Silver no sé me llama la atención ver tantos varias obras de Star Wars y bueno hizo un tomo hizo un tomo de Hokuto no Ken no sé si es un tomo o una hizo un título de Hokuto no Ken sí, sí yo conozco esta obra de Hokuto que hace la historia de Ryuken el padre o maestro de los cuatro hermanos de Ryuken Gaiden de Shagged and Date y tuvo en la colaboración de el Gaiden de Shaggy que es me lo re debo hasta la fecha de hoy pero creo que es el único manga de todo Hokutoverse que no leí dale, siga está dirigida por Yoshinubu Yamagakawa director de Little Busters B The Beginning y la hermosa Highscore Girl el diseño de personajes es de Kasuto Nakazawa el diseño de personajes de Kacho Oji vayan a escuchar el episodio que tenemos del Kacho el diseño de personajes de Samurai Champloo y de Sankyo no Terror que también es o Terror in Resonance que también es muy linda serie para ir cerrando la música es de Edison es que es un tipo que no tiene muchos trabajos en el mundo del anime pero es el compositor principal de la franquicia Black Lagoon de las dos temporadas y creo que una película o tercera temporada no estoy seguro y el ending para terminar se llama Breathe Again de Jamosa Fit no sé quién es Jamosa pero bueno ahí está Black Lagoon no me gustó Black Lagoon yo la vi me pareció qué sé yo hay cosas mejores hay cosas mejores hay mejores cosas boludo eso es esa serie que te pinta una cosa y cuando la veo decí ay que bol tiene pinta de ser un serio si tiene todo para ser una serie una serie de puta madre pero 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 lo vi un día que se me cortó la luz lo empecé a ver porque la había descargado de Netflix de la aplicación la puse a ver y yo esto es un embole me da más sueño pero bueno capaz ese día no estaba bien le voy a dar una oportunidad porque terminé la primera parte y no la segunda temporada quien te dice bueno esta fue la ficha técnica la verdad la verdad bueno primeras impresiones empiezo yo Hells esto lo quería ver hace tiempo desde hace un año que lo quiero ver Hells lo encontré así nomás un día buscando anime anime con contexto a basura que o sea que es que es eso o sea eso es una etiqueta mía es una etiqueta mía porque yo soy una persona que debería etiquetar anime por su contenido y el contenido a que me refiero con anime basura son esos anime que vos lo ves y es otra cosa esto no puede ser anime el anime basura es el tipo de producto que patea los estudios de animación que se burla de todo que hace lo que se le canta la gana en contexto de animación música actuaciones narrativas y hace lo que se le cante las pelotas sin atarse a nada puede hacer una historia en este caso un isekai en el infierno con un montón de personajes robados de devilman lo hace y no tiene ningún puto problema con un trazo en boceto y colores planos se capó y eso es lo que yo hice y esto es lo que sale para mi el anime basura siempre es un producto que se la juega que implementa una innovación dentro de lo normal y que sería en ejemplo sería Dorje Doro es un anime basura que me encanta porque vos ves el manga y es narrativamente es inentendible hasta que llegas a un puerto pero el dibujo es totalmente totalmente raro y a la vez es hermoso pero por qué le decís basura boludo necesitás un adjetivo mejor bueno por qué basura porque lo trash lo trash así conocido en el mundo de la música siempre es algo que escupe siempre es algo que rompe las pelotas pero a la vez es hermoso así que para mí es como en trash metal es trash metal o quería ponerle de punk pero lo punk no creo que llegaría bien dentro de lo que es es medio punk esto es punk sí pero no quería poner la etiqueta punk sino trash directamente para que suene más ruidoso porque así es el producto en sí el producto se ve hermoso por lo grotesco que es entonces el trash metal es algo que la gente le encanta y el que está afuera dice no esto es un quilombo de ruidos es un montón de chapas cayéndose no se entiende nada bueno pero el que le gusta descubre algo que es hermoso lírico y todo lo que quieran así que para mí esta serie como las que ya nombré antes entra dentro de la etiqueta anime trash dicho todo esto dicho todo esto esta serie esta serie esta película es todo lo que yo admiro y banco en la industria del anime no es perfecta pero bueno mi primera impresión como ya dije hace años que venía buscando que la quería recontraver tenía muchas ganas un año que la quería rever porque vi capturas así como como las que me pasaste vos así digo esto es esto chorrea KM por todos lados me refiero que es lo que siempre lo que siempre busco dentro de las dentro del anime y rompa los moldes si y si así que cumplió la expectativa tus primeras impresiones a ver al principio al principio la primera impresión que me dio cuando los primeros minutos de película fue algo así como ok mirá este animamos de puta madre tenemos unos diseños preciosos este y los tiramos acá como para que los puedas apreciar y fue como ok me voy a relajar y voy a ver porque esto no va a tener esto va a ser pochoclo y la verdad es que no la verdad es que a medida que fue avanzando la peli me encontré con una historia muy interesante no muy interesante pero una historia al menos competente y bueno y visualmente es preciosa me encantó es increíble no puedo creer la cantidad de diseños preciosos que hay incluso gente en el fondo en la multitud de fondo tiene diseños preciosos hay una de las escenas del principio creo que era del principio donde está el chabón este cuyo nombre se me fue perdón mi memoria es chota y no tengo los personajes acá bueno Kuto el presidente del consejo estudiantil está está como él solo con colores y el resto está como en líneas nada más y las líneas ya son preciosas digamos no sé me encantó o sea visualmente me gusta mucho y narrativamente me parece que tiene una historia competente por ahí no estoy del todo de acuerdo con el mensaje pero tiene una historia interesante tiene varias historias porque o sea la historia del o sea de qué se trata una mina que hizo rescatar a un gato es atropellada y fue llevada al infierno entonces ella quiere volver al mundo para estar con con su madre que es la que le da el sostén de vivir pero tiene que graduarse en esta academia del infierno esa sería la sinopsis ese sería el argumento principal por ejemplo es decir tiene algo más para contar sí tiene un montón de cosas que contar personajes un montón de personajes que vivieron ahí que encima ella al morir no estaba destinada a morir de esa misma manera por ende entre varios personajes dicen vos no tenés que estar acá vos sangrás en este universo en este infierno nadie sangra como vos sí entonces es todo es todo un camino de ella cumpliendo su sueño su deseo lo que sí la película arranca muy fuerte o sea muy fuerte me refiero no por escena sino que pone pone tercera se mierda el motor y y es frenética hasta la hora llega la hora y él baja un poco baja a propósito para dar un poco de contexto historia narrativa pasados de otros personajes y luego de ahí vuelve a incrementar escenas de acción personaje euforia animación impresionante la animación que tiene o sea hacerlo tan tan simple y complejo a la vez porque los diseños son son bastante heavys hace que un montón tiene un montón de escenas estáticas perdón te cortas dale tiene escenas estáticas pero juega con cambiar el plano o sea lo que tiene esta serie es ponele que esté parado en medio del salón y pone mucho diferentes planos de cómo está parado esa persona en el salón eso te iba a decir y después me di cuenta de que te estaba cortando es que un montón de escenas estáticas no se sienten o sea si estás prestando atención las notas pero si no pasan o sea encima son o sea son escenas muy frenéticas son escenas que duran segundos no no captás no terminás de 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 como apreciar una que ya salta la otra y salta la otra y salta la otra y las escenas de acción es un viaje un viaje a lo que yo siempre acostumbro y es lo que yo me he enamorado mucho del estudio Bones Bones siempre utilizaba esos sobre trazos en la hora de acción o de cuando los personajes se expresan que era lo que más se destacaba ahora no sé qué pasa con Bones y con su serie pero bueno este esto era pleno esto es pleno 2008 así que a ver vamos a hablar un poco del personaje Lynn es un personaje que te puede encantar o no te puede encantar porque es la salvadora de este universo y y después tenés otro personaje que te puede enamorar mucho como el director Elvis que ya es que obviamente es una referencia a Elvis con toda la ropa y gritando baby después de cada oración que es es un personaje impresionante te enamora por todos lados luego bueno tenés a este a este albino como se llama Toto o Cuoto Cuoto ya el minuto uno cuando aparece yo dije este debe ser el villano si si porque tanto el diseño tanto el diseño y la la manera como se acercó a Lynn por primera vez yo dije este debe ser el villano de toda la película y bueno lo fue por eso es predecible pero yo no me esperaba que fuese el villano ¿no? si me esperaba que tuviese algún tipo algo pero no esperaba que fuese tipo el antagonista principal eso yo me comí ese plot twist ah mira no yo la verdad que lo vi este grita villano por todo lado ahora ¿cómo iba a ser villano? no sabía necesitaba una razón pero gritaba villano ahora la aula que son se compone todas mujeres es una aula femenina que tiene tiene un propósito pero me hizo reír mucho porque ¿por qué no hay más gente en esta aula que son como 10 8 me parece como mucho con un profesor fantástico lo primero que ves del profesor es que todas lo están ignorando el hijo cincha las pelotas saca el cinto y las caga todas cintazo y esto no es abuso claro y el subtítulo decía esto no es castigo físico las tenders las estoy enderezando un poco es buenísimo gustó mucho Kiki a mí están todas bueno a mí me encantaron todos todos los personajes todos los personajes me encantaron a mí son preciosos son en diseño incluso la de cuatro brazos que sale comiendo en el fondo nomás yo le digo la zombie y es como que está muy muy lindo me encanta porque mama mucho de devilman mucho de devilman esos diseños así medio loco para aquellos que vieron los ovas de devilman esa trilogía de ovas en la que termina con amon tiene mucha esa estética de rasgos muy estirados de las orejas de los pelos una cosa así ya ahí me enamoro muchísimo los personajes que están bien no son original no son la gran cosa pero están revientes te encantan como sos diseños muy lindos obviamente que la de Kiki es siendo una especie de brujita la rompe muy bien la referencia ahí está cantada también sí obviamente está todo en cuestión de diseño de personajes se luce muchísimo se luce muchísimo hasta lo que son humanos lo que son el grupo ese del consejo estudiantil hasta lo que son humanos están re bien diseñados el gato el gato me pareció un buen diseño es increíble y todo y después lo que no me esperaba la resolución del gato que era medio obvio pero a la vez no no te lo comés no te lo comés tanto esa sí me la esperaba un poco porque el gato me hizo acordar mucho a a no Mocona 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 es de Madoka de Sibo claro el gato de Madoka que no me acuerdo era como se llamaba hola gente perdón por llegar uy mirá que ir apareces mirá que ir apareces ¿te parece que son horas de llegar nene? he llegado más temprano que vos así que igual te quiero matar como te decía no pasa nada el gato me hizo acordar mucho al gato de Madoka entonces dije con este gato va a pasar algo medio extraño etc claro exactamente y a ver diseño de fondos está muy bien muy bien hecho dentro de lo que es el el mundo que establece ¿no? hace que todo onda medio halloween viste por por esas tintes eso sí me gustó muchísimo todo lo que es apartado apartado artístico es impresionante es alucinante la música está bien no es la gloria pero está la música está sirve a mí me sirve pero complementa bien pero no destaca exactamente el único tema que destaca es el ending y por el simple hecho que la conozco desde hace tres años y recién ahora me entero que es de esta película bueno gata sorpresa este hermoso esa sensación claro obviamente el diseño en diseño de dios ahí qué diseño más feo y está bueno el tema el tema con el diseño de dios es que lo comparamos sin querer con el del otro el de main game sí que el de main game se va a la mierda del diseño de dios sí igual no buscaba un diseño complejo solamente que digo que es feo o sea vos no comprarías una figura o tendrías un llavero de ese pero o sea si te lo presentan el bicho ahí vos no lo tendrías pero dentro dentro de esta historia sí lo comprarías porque este es dios estarías rompiendo este es dios lindo nombre para un título dios es un gallapo este obviamente la cuestión de historia vemos como se van desarrollando los personajes toda la tupida llega un momento que vos decís ¿a dónde está yendo el torneo de volei fue un cago de risa yo no sabía dónde iba a disparar todo eso aparte no sé lo que fue un cago de risa sino que yo lo sentí tipo recontra de la nada o sea la mina recién había llegado colegio que se yo que toque el otro y de repente aparece Elvis demonio y le dice y tira un coso así a una ruleta con una mina en bolas ¿entendés? la mina tiene un orgasmo y ah bueno el próximo torneo es de volei ok perfecto ok y el premio es conceder cualquier deseo ya todo esto ¿cuánto había pasado de la película? como media hora nada más y era así pa 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 y el torneo de volei duró ¿cuánto? 10 minutos más o menos y es y es un cago 8 creo sí 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 y es un cago de risa en todo sentido porque Lin decía no están haciendo mierda mis brazos no dan más sangre por todos lados pero si le echamos ganas lo vamos a conseguir ¿viste? está hecha mierda todas las compañías tiradas del piso sí todas las compañías tiradas del piso le cae la pelota a Estela y tuc tuc tronco de pelota encima la otra ponete jugado porque está mi cita en juego dale pegá esa pelota Kuto Senpai Kuto Senpai qué sé yo qué calabres hablando un poco del ritmo no sé si a ustedes les pareció les pasó perdón que el ritmo es muy Inferno Coop que no tiene un descanso que siempre es como un chiste tras otro o una cosa tras otra es más en un punto dije como que acá hay una hora de más ¿no? porque con el ritmo que vos podrían haberlo terminado hace un ratito sin embargo no lo había relacionado pero es cierto es muy Inferno Coop por momentos sin embargo pese a que va a los caños a mí me da la sensación de que hay muchísimo más para contar que no te están contando es como por momentos la siento apurada pese a que vaya a los caños me parece que faltó desarrollo faltó contar historias de todas las minas que están ahí en la clase digamos te cuentan el background de una ponele o de dos si la contás a Estela ¿no es cierto? y nada más y qué sé yo no sé es extraño porque sí va a los caños y aún así siento siento que le faltan cosas que contar le faltan cosas de explicar sí sí te doy la razón sí te doy la razón pero no creo que haya sido lo más importante en esta película o sea vamos a debatir de vuelta si profundiza o no profundiza y a ver la película te quiere contar esto te lo cuenta hace una adaptación de un manga de tres tomos y hace esto hace algo alucinante que al principio vos ves toda una locura toda una locura de animación de personajes y todo que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido hasta que llega a la hora y ahí empezás a tener un sentido y la película se pone un poco más baja dos de sin niveles baja un poco y ahí empieza a desplayar lo más importante que le da enfoque la misma película ahora ¿cómo habrá sido con el tema del manga? ¿sabemos o no lo sabemos? bueno hagamos la tarea entonces leemos el manga y después lo podemos discutir un poquito más pero lo que te quiere contar la película está bien está es totalmente funcional si vos querés saber más bueno entonces vamos al manga si el manga no responde todas las incógnitas entonces ya es de por sí es una obra que solamente te quiso contar eso es cierto pero bueno a mí me genera esa curiosidad si no puedo comparar como me dijeron no la puedo comparar no la puedo evitar comparar con Inferno Cop en un sentido que Inferno Cop te tiramos toda una exposición súper exagerada en el momento y vos te la tenés que fumar porque este es nuestro tipo de serie y acá siento que es exactamente eso el me rompiste toda la escena me tenías que haber avisado aguantame un segundo te lo avisé ¿dónde? pero ponela ponela no estoy mirando el disco bueno capo no tengo tu número aún no me querés tanto ¿dónde iba? y bueno culpa en la alarma dale dale ¿dónde iba? eh pero aquí tratando de acordar eh me olvidé de dónde quedé quedé en Inferno Cop quiere quedarse como una serie que te quiere contar y que le chupan huevos y tiene sentido o no y que esta serie iba más o menos lo mismo eh siento que esta serie más más que tomármelo como en algo serio es como una una esta película es una parodia para así decirlo del género tanto romance como el shonen normal no pude verlo como y por ¿cómo inicia? ponele pero para mí con la flaca corriendo con el pan chocándose con el tipo diciendo ah este puede ser que este tipo es guapo y toda la bola y después se encuentra con otro y después se encuentra con otro como diciendo medio que ya está cansado este coso esta este piche en ese sentido bueno te va por por el momento shonen con el debole con la pelea con el poder de la amistad y que no hay que rendirnos porque así es la gente del shonen ese sentido sí tira mucho de los clichés tira mucho de las referencias y es que es como no sé si es con más no sé si es tanto una parodia como un o un bueno hacemos lo que nos salió de los huevos este porque tenemos ganas y pintó y y sale ¿me entiendes? yo veo tan parodia si lo veo más como hacemos lo que tenemos ganas y bueno y les la influencia de los creadores le terminaron pegando le terminó saliendo eso es muy extraño es una peli muy extraña yo lo catalogo como parodia porque no se me ocurre o sea no lo puedo evitar ver de otra forma shonen no lo voy a ver porque es como súper básico es tan básico que me sorprende que diga es legal esto lo del romance duró como 20 minutos como mucha con toda la furia viste y y como terminó toda la bola fue como muy shonen onda todos contentos y felices y todos humanos y onda para mi es como una parodia del género sin embargo tiene una vuelta de rosca interesante a nivel historia a nivel narrativo y es justamente cuando 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 la cosa como que se frena un poco que es después del torneo de volei donde Rines se va a donde Rines se encuentra con Dios digamos ahí es cuando empiezan a meter todas estas referencias bíblicas a Cain y Abel que son boludeces a mi me encantan las referencias bíblicas porque bueno uno ha sido criado un devoto cristiano yo voy a miso todos los domingos y confieso cada vez que me masturbo claramente como todos como todos deberíamos pero digo a mi las referencias bíblicas me encantan y toda toda esta historia que armaron alrededor de bueno de Cain y Abel y esta pelea entre hermanos y que bueno que el malo al final termine siendo Abel justamente y no Cain porque es Abel el que se quedó resentido como quien dice me gustó esa vuelta de rosca a mi me gusta y me gusta el chiste que hace porque cuando cuando Rinsen se entera de todo esto lo que le sale el comentario es así que me mantrajero acá hasta el infierno solamente por una pelea entre hermanos dale media pila a quien se creen que sabe todo Bollywood claro o sea me gusta la referencia bíblica pero me gusta que se lo tome para la joda también es que es asordo es que ahí para mi es el momento momento esto realmente es una parodia porque fue vos sos una reencarnación de Eva esto de acá son tu hijo yo soy tu pareja toda esta es la trama no te lo voy a explicar porque la contaron super rápido y ni la prota le prestó atención sale un chabón de la nave detenerlo a esto y no sé arréglatela sale un chabón de la nave y le dice hola mi amor como estás querida tanto tiempo y vos quien sos yo soy tu esposo otra vida de muchos años es muy bizarro todo es por eso la reencarnación de mi esposa yo me arrepiento mucho de haber visto esta película en youtube porque no la he encontrado conceptítulos en ningún lado y el único lugar que pude verla por la tormenta de hoy fue coso en youtube estaba en inglés supuestamente 720p pero entrabas ahí estaban máximo 360 y me da gracia porque después me lo descargué continué desde la parte donde quedé que fue la parte con coso con los siete pecados capitales y fue como a la mierda este es 180p es lindo y hay más personajes de lo que se veía en la otra versión esa masa deforme del fondo tengo que reverlo de vuelta esto son personajes si porque los personajes del fondo son muy bonitos están muy bien hechos veía de la mitad para abajo que la conseguiste es curioso porque a mí también me costó conseguirla y tuve que recurrir a la vieja confiable que no la estaba usando hasta ahora bien acá se llama sphinx anime la página fueron como cuatro archivos de mega así que tenganle paciencia si no pagan William después pasó el link el link para comprarlo claramente claro partiendo social voy en la industria me iba me iba a preguntar me olvidé el hombre ahora que sea Frank de la cabeza redonda si el único personaje con cabeza redonda si si te sigo si estela no veo la cara de cual estás hablando estela estela la de los si la que no tiene corazón si si opiniones del personaje porque para mí fue como estoy hago el quilombo y me voy es la llave es la llave de todo y es cierto que es la llave de todo desde el principio se nota que va a tener tipo algo interesante o sea que va a pasar algo que va a ser importante para la trama lo que me sorprendió a mí es que cuando pasa lo que pasa al final no es cierto es cuenta de que estaba sorprendentemente atachado al personaje como que le había agarrado cariño y me puse a pensar no es cierto y digo ¿por qué carajo le agarré cariño? porque lo cierto es que a lo mejor el secreto está ahí el secreto está en que hace muy poco en la serie entonces lo que hace es estar básicamente y después cada tanto hace alguna acción y esas para mí como hace tan poco lo que hace tiene otro peso y por eso yo le agarré cariño porque le agarré cariño por las tres o cuatro acciones que hace durante la serie hasta el final para mí viene por ahí pero me gustó de hecho tengo estuve pensando seriamente en ponérmela como foto de perfil así que imagínense lo que me hubiera gustado obviamente que se encariñó porque le acarició el perro ahí se eso fue reizar fue reizar lo del perro fue reizar aparte porque llega 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 Rini a la clase y las otras le dicen a Estela ponete contenta como ella es la nueva ahora te vamos a dejar de hacer bullying a vos y Estela pasa automáticamente a hacerle bullying a la nueva porque todos sabemos que así es como el bullying funciona claramente claramente desastre tenías todos los personajes ahí hecho un mago todos diferentes con alas con toda la bola y la flaca no reaccionó hasta que no vivió el perro viste es como que no esto no puede ser el infierno esa mina literalmente tiene cuatro brazos no pero esto no puede ser el infierno no pero son brazos ortopédicos movidos por hilo seguro que te tiraron una explicación de eso al principio cuando arrancamos a hablar de esto yo dije que por ahí no coincidía tanto con el mensaje de de la película porque a mí toda esta historia a mí sobre todo el final sí toda esta filosofía de el pensamiento positivo y que si lo imaginás y lo deseás con todo tu corazón esas cosas las cosas se materializan o las cosas pasan y y lo podés lograr y todo eso cuando la protagonista estaba dando este speech no es cierto más o menos estas líneas el antagonista principal Abel decía le decía que no que todo el mundo desea cosas diferentes entonces los deseos no tienen ningún tipo de sentido porque todo el mundo desea cosas diferentes y el universo no puede complacer a todo el mundo y en esa discusión no es cierto yo dije eh Abel tiene razón culpa es de Hopo no mentira digo Abel tiene razón o sea terminé terminé simpatizando más con el razonamiento del antagonista que con el razonamiento de los protagonistas digamos en una línea más filosófica a mí me parece que la trama tiene varios mensajes digamos como se resuelve también me gusta pero eso si quieren lo hablamos más adelante dentro de lo que es el mensaje no no te puedo decir si es es denso es cansador el tema de lo que es el positivismo que maneja la serie esto en sí es como que lleva un momento que te hincha bastante las pelotas y hasta también te demuestra este la mierda que es tanta 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 cosa tanto lo dulce como todo bien todo lo hacemos todo lo que sea se hace el proceso de irse a la mierda y que tiene de malo irnos y eso es como si si se sacrificó nadie le pidió para que lo hagan y entonces todo ese positivismo ese positivismo se tira se tira el tacho hasta que bueno algunas personas entraron algunos seres entraron en razón hicieron todo una construcción de una casa recrearon de vuelta la imaginación del tipo este es como eso eso no sé si es malo bueno así como para bajar punto o para que me haya desilusionado pero si fue denso fue muy cansador ese tema porque ya me tenía bastante los huevos llenos yo esperaba otra vez como había iniciado la serie digo la película como había arrancado así de una con toda la locura usar eso como una especie de de contraataque me parecía pero a mi me hizo pensar un montón o sea me gustó ese che pero no ves que se sacrificó para que todos ustedes sobrevivan quien le pidió que se sacrifique nadie le pidió vos le pidiste que se sacrifique no nadie le pidió que se sacrifique muy humano eso es demasiado es demasiado bueno me gustó esa vuelta esa esa idea esa cosa esa idea digamos y me gustó a ver porque parece que el mensaje del final puntualmente es que con este mensaje sí coincido no alcanza con desearlo hay que hacer algo al respecto con ese deseo ¿no es cierto? o sea desear está muy bien desear con todo el corazón está muy bien pero vos tenés que tus acciones tienen que ir en tienen que irle en saga digamos tienen que ir alineadas digamos con ese deseo porque si no no llegamos a ningún lado me parece que por eso al final en lugar de volver todo cuando estaba la puerta abierta digamos se ponen a reconstruir la academia y la peli termina con Elvis diciéndole a Rine felicidades te graduaste este te graduaste y después cuando Rine vuelve al mundo vos ves que el resto del mundo también se graduó ¿me entendés? y qué sé yo donde sé me gusta esa idea como idea final en contraste con el el gambaré gambaré que ponele huevo que si vos le pones huevo y lo decías con fuerza sale la vida no funciona así lo siento sí como la frase de los angelitos con el demonio ¿viste? que ¿a dónde van después de morir? se van al infierno ¿para qué? para estudiar todos y se graduan para volver a hacer su vida una cosa así bueno dato curioso Rine es Rine es reencarnación japonés si no mal recuerdo es una de las formas que usan para un juego de palabras como siempre utilizan estos lo cual está muy bien aprovecho para recomendar Kyokai no Rine de Rumiko Takahashi hermoso muy lindo divertido recomendación bueno sobre el mensaje final siento que no cambió mucho del principio que fue precisamente ponerle huevo porque al final de cuentas esto tuvo que hacer la placa y al final de cuentas se solucionó por eso vamos a hacer lo más positivo del mundo y si también hay como una parte de por medio pero al final de cuentas es como mucha maduración de la prota no he visto onda lo único que hizo fue dejar de obviar la realidad y decir bueno ya fue enfrentemos esto y pongámosle huevo y se solucionó todo onda suena re chota la serie si te lo digo así pero bueno eso es la prota pienso que señalar algo malo no me gustó tanto y que me pareció medio un embole es que el antagonista principal tiene como demasiados momentos por ah todo esto era parte de mi plan parece que repite esa frase literalmente como como tres veces como dale cuantas cosas eran parte de tu plan maestro las primeras dos me las creí ya está aflojale un cachito lo único que le faltaba plantar bomba es por eso lo único que te dije cuando yo lo vi este grito villano por todos lados dentro de que si es pensado o no es que se yo es el juego narrativo que siempre maneja en esta serie siempre contar los planes o cosas así o que estaba calculado o dentro de todo como que pasa algo le sale parece que le sale mal es todo esto era parte de mi plan le pasa pasa como tres veces en la peli que pase una o dos ponele fue como demasiado y medio que me hinché las pelotas igual tiene un giro interesante hacia la redención cuando lo están por matar y sale a los gritos llorando no me quiero morir genita kunai genita kunai no sé si es un buen villano no sé que les parece es un villano y punto es un villano de papel de regalamos en una cajeta de decir llévate uno viste porque para destacar mucho no tiene nada que digamos no tiene la vuelta de rosca de que es el villano este que bueno para que a mí me estaba súper cantado yo me lo comí entero yo me comí el plot twist no me lo no me esperaba que fuese no me esperaba que fuese el villano lo único bueno que tiene el villano es el que todo ese ese mundo fue fue su imaginación o sea eso me pareció muy bueno sobre todo en la parte que Dios dice fue el que nos metió en la cabeza entre el arte y los libros y todo eso como es el infierno pero como es el infierno si nunca estuvieron quien fue testigo ante eso quien te lo puede demostrar entonces eso eso me gustó porque fue como una especie bueno este tipo a través del rencor a través de poder de la muerte y estando en ese limbo utilizó esas herramientas a propósito dentro de de la religión y lo supo utilizar muy bien así que le hizo como una especie de lavado mental a todo el mundo y eso me pareció una idea muy muy interesante y es una idea que si ustedes se ponen a pensar no está tan alejada de la realidad porque el diablo lucifer satanás etc no aparece no aparece en la biblia y yo no sé si en la biblia esto si no lo chequeé pero me parece que en la biblia tampoco hay descripciones del infierno las historias que tenemos tienen de o sea hay gran parte de las creencias religiosas que vienen de obras literarias por ejemplo todos tenemos esta idea de que que el diablo era un ángel que se reveló en contra de de dios porque etc eso es una novela no una novela no es un como un poema digamos pero digo es algo que escribió un chabón paraíso perdido de milton o sea cuando cuando dios dice eso que el creó la imagen del infierno a través de inmediatamente me refirió a eso me refirió al hecho de que el infierno el concepto que nosotros tenemos de infierno es o heredado de mitologías paganas digamos de el Hades el Erevo y todas esas cosas que si estaban descriptas o de o de el paraíso perdido de milton o de la divina comedia o de cosas así digamos no hay una descripción creo que la biblia no hace nunca una descripción del infierno ¿cuál? no sé capaz que en apocalipsis digamos pero es como tendría que releer el manga eso fue tendría que releer el manga eso fue como agregado mucho después entonces esa frase de dios me llevó a eso en definitiva el infierno es algo creado por los hombres carencia de la biblia que bueno escrita por los hombres pero creada por los hombres también exactamente digamos que eso sería lo único que yo lo podré rescatar como villano o sea ya de crearte un universo para manipular a otros es algo muy lindo sobre todo manipular a su asesino es algo que va que va muy bien que va muy bien igual es un trato es él es él con el trato de los siete pecados todo arrancaba por ese camino y donde había un rencor que se estaba alimentando tras tiempo por tiempo viste y es aunque ahí fue bastante culiado dios viste ahí fue como fue como una especie de y si llevo esta piba viste que solucione un poco vamos vamos a activar un poco esto porque si no las cosas no salen eso me eso me gustó a ver si se ponen a la hora papu vamos a traer gente de afuera van salario más abajo y van a trabajar el en definitiva dios está tercerizando la salvación de las armas del infierno digamos es el rapi de eva es el rapi de de la salvación de las almas bueno me parece que no hay algo más para contar si no conclusiones hago un poco de resumen rápido de lo que me pareció porque por llegar tarde para ver dos la animación increíble los diseños de expert personaje algunos me gustaron otros hay unos que están muy simplificados pero de acá a la luna la música me acuerdo que tenía ruido de fondo pero no me acuerdo si tenía música quitando como dije el ending pero no aporta la trama bueno linda linda película para hoy no sostengo en eso es es para quedarse de risa un rato ¿Emo? en ese sentido yo voy a ir con lo mismo también o sea si bien me puedo poner a sobre analizar la trama lo cierto es que es una película más artística que narrativa es una peli hermosa de ver la trama como dije también al principio la trama es competente la historia es también un par de vueltitas de roca que si quieren se puede sobreanalizar pero no es el punto de la película para mí el punto de la película es los diseños de personajes es la animación y eso me parece una peli hermosa de ver una trama sencilla pero competente y que si recomiendo va bueno perfecto por mi lado es es como ya había dicho antes con respecto a la etiqueta que ahora son de las series que yo busco el anime trash que es lo que a mí me gusta las cosas que tienen estas dulzuras y a pesar que era algo que venía esperando para verla fue hace un tiempo que la quería ver no me decepcionó para nada me gustó el ritmo que manejaba me gustó que se haya pausado un momento y después retome todo de vuelta realmente estoy muy satisfecho con esta película más o menos era lo que esperaba me he cagado de risa un montón de veces me gustó los personajes estaban muy bien y es una peli que si o si deben verla porque más gente debe conocerla por ese simple hecho nada más así que bueno así que esto fue el capítulo 42 hemos hablado de Hells este no es el separador si no se hoy tuvimos unas medias complicaciones no pasa nada no pasa nada quedó trabado en el cambio de escena quedó con el cartelito del lado bien perfecto hacemos el anuncio o no hacemos el anuncio querés arrancar vos querés que lo diga yo querés que como querés hacerlo bueno arranquemos de una buena vez a partir de bueno ya de por si este es el capítulo 42 y va a ser el último por ahora hasta vemos cuando vamos a volver para el año que viene así que ya de por si yo voy a estar bastante complicado el año que viene así que digamos que fecha próxima será septiembre no tenemos fecha no tenemos fecha pero bueno a ver estamos vamos a un momento complicado este donde nosotros cada uno de nosotros está como con con diferentes cosas y lombos digamos lombos es eso por un lado por otro lado queremos aprovechar el tiempo vamos a volver este hiatus no es definitivo este hiatus no es para siempre dijo Togashi vamos a volver queremos aprovechar el tiempo para meterle un rework al podcast y bueno para cambiar varias cositas y en parte por eso decidimos tomarnos me parece que coincidimos en que es un buen momento estamos a fin de año es el episodio 42 este que es como muchos sabrán el sentido de la vida el universo y todo lo demás es un buen momento para meter una pausita venimos haciendo el podcast ya por casi 2 3 años no 2 2 años así que bueno vamos a aprovechar este tiempo para 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 refactorizar el podcast como decimos en sistemas para hacerle un rework y para volver para volver mejores para dar mejor contenido ante estos capítulos ya de por sí este vamos a pensar cómo idear a partir de ahora el cambio radical del podcast por capítulo y ya no va a ser no sé o sea todavía no esto va a ser muy interno pero todavía no vamos a hablar de una sola serie va a cambiar eso va a cambiar un montón de cosas vamos a tratar vamos a tratar de que sea un poco más académico un poco más informativo un poco de traer nuevas ideas recomendaciones y no cosas medio simples que algo que se puede perder en el mundo del internet así que vamos a cambiar todo todo se va a tirar toda la mierda un montón de cosas que estuvimos haciendo y ya era ya era y quedará el archivo nuevo y así que bueno así que esos esos serían los planes así que esos serían más o menos el 100% de todos los planes yo así que para ir cerrando este programa la pregunta es si la pregunta es si nos queremos tanto que tenemos que dejar de trabajar con bueno para ir cerrando un poco de todo esto este por mi lado les deseo felices fiestas coman lindos no se emborranche mucho este si hay una recaída traten de recuperarse traten de llamarse porque en estas épocas son medias complicadas para muchas personas así que llámense avisen escriban y todas las estupideces como tienen que ser y si se tienen que juntar júntense y listo a la mía ahora con el bicho este y todo eso así que por mi lado felices fiestas alto cambio está como la prota toda la película diciendo guarda con el bicho guarda con el bicho y último minuto de la trama no importa nada el poder de la amistad se puede vamos Messi cerrar cerrá cerrá y después cerró así que dale bueno bueno que tengan felices fiestas gente voy a esperar poder tengo para editar como 3 horas de un video y no me he podido poner a editar nada en estos días porque he estado jodido se habrán dado cuenta sobre todo hoy que llegué super tarde perdón de vuelta por eso así que voy a tratar de aprovechar esta vacación a ver si puedo adelantar 3 videos que tengo uno que lo voy a alargar posiblemente así nomás por el simple hecho de no retenerlo más lo mismo que acá disfrutan la fiesta pásenla bien pónganse en pedo si pueden costear un ferne porque está regalo el hijo de puta santa regálame regálame un ferne por favor y pásala bien gente usen protección no sé no sé qué más agregar estén atentos a nuestras redes porque en algún momento volveremos con un reveal de los dados fractal dados fractal brotherhood etc nos vemos cuando volvamos en la segunda temporada y hasta entonces parcera parcera bueno este año nunca salimos de la primera verdad nos vemos nos vemos cuando regresemos en la tercera temporada este nosotros nos vamos pero no sé antes recordarles que los queremos de todo corazón chau hey 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 ¡Suscríbete al canal!